¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Five Nights at Freddy's en el canal Esta vez chicos estamos en un vídeo, la verdad que yo creo que es muy, pero que muy interesante porque vamos a ver los animatónicos de Security Breach, vamos a ver los animatónicos de Five Nights at Freddy's 9 que de hecho yo tengo una pregunta para vosotros, ¿vale? Resulta que yo estaba poniendo que era Five Nights at Freddy's 8, pero luego he estado buscando, indagando más información sobre el nuevo juego de Scott Cawthon y me he encontrado que mucha gente lo llama Five Nights at Freddy's 9 ¿Vosotros cómo llamaríais este juego? Five Nights at Freddy's 8, Five Nights at Freddy's 9 porque hay gente que mete dentro los VR, mete dentro quizá el juego de móvil y claro, el AR Special Delivery y como que no se sabe realmente en qué posición estará Así que me gustaría que llegáramos todos a un acuerdo en los comentarios para saber en qué número le podríamos dar a este Five Nights at Freddy's al nuevo que se viene, al Security Breach Aparte que es un nombre de Security Breach, ¿vale? Pero, ¿pensáis que es Five Nights at Freddy's 9? ¿Sigue la historia de los Five Nights at Freddy's que hemos tenido hasta ahora? Poneme en los comentarios y como os digo, hoy vamos a ver algo súper interesante pero bueno, no, sin antes meteros un poquito de cosita gente, ya sabéis que podéis dejar vuestros likes, que vayáis muchísimo y en el caso de que llegue este vídeo a los 3.000 likes os prometo que voy a traer más cosas muy pero que muy interesantes para el canal sobre Five Nights at Freddy's Así que también suscríbete si no lo estás y ya me callo un mes y empezamos a enseñaros los animatónicos, chicos Esta vez vamos a probar a Glamrock Freddy, a Roxanne y a Montgomery, ¿vale? Son los 3 animatónicos que tenemos en Ultimate Custom Night, ¿vale? Aparecen en la zona de Foxy porque obviamente había que dejarles hueco de alguna forma ya que en Ultimate Custom Night tenemos un montón de animatónicos y básicamente van a seguir, básicamente su misma misión o sea, él va a intentar hacerle lo mismo tenemos a Roxanne que tenemos que comprarle un plus toy vale ok, tenemos que comprarle el plus toy, ni me acuerdo de esto creo que era consiguiendo las monedas y luego tenemos a Fanny Foxy ok, vamos a mirar su... esto ok este creo que va a ser complicado porque vamos a tener que mirar el show justo cuando amanece como os digo, chicos, está súper, pero súper chulo vamos a flipar, yo creo y bueno, como os digo, hace un montón de tiempo que no juego Ultimate Custom Night y yo creo que me va a costar un poquito así que esto no se trata de ganar la noche sino de que veamos los animatónicos de Fanny's Freddy's Security Breach o básicamente Fanny's Freddy's 9 y vamos a ello, gente, vamos a ello ok vale, tenía que comprarle el plus trap este, ¿no? para que no viniese ok, que los... yo creo que podía conseguir... ahí están las monedas acabo de ver una vale, he cogido una bueno, hay que tener cuidado ok, ya se cerraba la ventilación tenía que tener cuidado con el tema del ventilador tenía que darle justo para poder... vale, vale, vale me acuerdo más o menos me acuerdo, vamos allá arriba ok, ¿qué pasa? bueno, 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 bueno oh, Dios mío, mira, está afuera ya es Montgomery, gente es Montgomery vale, ¿dónde está...? oh, Dios, qué chulo Glamrock Freddy uh-oh how unfortunate uh-oh no sí, sí, muy unfortunate muchas gracias voy a añadir un problema a mi noche oh, Dios yo la verdad que no contaba con eso estaba esperando que me... que me metiese algún tipo de jump scare el nuevo animatrónico y me encuentro con esto la verdad, o sea muchas gracias por ese poquito de batería la verdad yo creo que me ha venido súper bien bueno, vamos a darle de nuevo, chicos que quiero... quiero que vengan ellos la verdad es que como os estoy diciendo directamente no me acuerdo muy bien pero yo creo que lo hubiese podido parar realmente al animatrónico que me estaba viniendo por ese lado que además estaba metido en la puerta, eh o sea, Roxanne Wolf se había metido en la puerta, chicos mira, este está asomado ahora mismo este también está asomado uy, uy, uy yo creo que no voy a poder pararlos pero ni de coña o sea, me va a ser hipercomplicado pero bueno sí, pequeño robot pequeño robot de Fanean Freddy, sí yo sé que tú estás triste yo sé que tu vida es complicada, amigo pero la mía también, ¿vale? o sea, es que además me he tenido que encontrar ¡ay, ay, ay, ay! esta vuelta me hace Golden Freddy ¿por qué me parece Golden Freddy? o sea Golden Freddy, por favor siempre estaba dando guerra a Golden Freddy es que no me acuerdo de eso vale, ojo bueno, la música no pasa nada ojo, vale por ahora estamos bien por ahora estamos completamente tranquilos no me quiero ni imaginar cómo pueden ser los Jumperscares de los nuevos animatónicos, chicos vale yo qué sé dame uno de poder hijo mío bueno, uno de poder no, dame uno de energía mejor dicho vale ¡ah! ¿qué me ha quedado con Golden Freddy ahí? me está asustando por favor Golden Freddy o sea, estate tranquilo ven bueno, yo estoy intentando realmente mantener a compostura contra estos animatrónicos y eso es lo que nos diría el nuevo animatrónico de Five Nights at Freddy's Security Bridge oh, Dios mío what? o sea me acabo de quedar loco bueno, a ver volvemos a intentarlo, ¿vale? yo diría que casi que voy a intentar dejarme matar por alguno de ellos para que lo podamos ver también bueno, ya hemos visto en este caso a Glamrock Freddy que nos ha venido y nos ha pillado nos faltaría Montgomery y también nos faltaría otro o sea que vamos a pillar esto y esto a las 3 de la mañana hay que mirar vale, yo creo que ¡ah! oh, Dios mío es muy pesado Golden Freddy, ¿eh? ¿por qué está Golden Freddy? es que lo tengo activado no sé por qué fuera Golden Freddy fuera que yo no sé por qué tenía activado Golden Freddy y no sé en qué momento le he dado o sea, luego me hace mucha gracia porque yo digo uy, ¿por qué aparece ese animatónico? y en algún momento de mi vida he cliqueado y lo ay, Dios mío menudo failverse que estoy hecho hay veces que me gusta hacer el fail y ya está bueno, show time a la 1 de la mañana vale, a la 1 de la mañana tenemos que asomarnos porque si no, obviamente va a acabar con nuestra vida no hay problema bueno, estamos tranquilos ahora sí que vamos a tener una noche súper tranquila incluso puede ser que la superemos, ¿vale? porque bueno tampoco es tan complicado con 3 animatrónicos, ¿no? diría yo hay que mirar a 1 de la mañana no nos olvidemos vamos a setear la ventilación lo que pasa es que Rox and Wolf es la única que no veo de una forma normal o sea, la única vez que la hemos visto ha sido cuando nos ha aparecido por el lado derecho que ya la teníamos prácticamente encima pero bueno vale, esto esto también ha sido un fail verse ¿vale? ¿cómo que ha sido un fail verse? resulta, chicos que yo estaba mirando al contador de arriba a la derecha mirando realmente el tiempo o sea, yo pensé que cuando esto llegase a 1 iba a ser la 1 de la mañana pero no he tenido un problemón ahí de mis neuronas, chicos que es que, claro espina, la 1 de la mañana vale esta vez sí que no puedo fallar esta vez sí que ya no me permito el fallo, ¿eh, chicos? ya cuando sea la 1 de la mañana tengo que abrir la cámara y mirar hacia la número 6 que es donde se encuentra Glamrock Freddy que no veas tú la que me está dando, ¿eh? no veas tú la que me está dando, ¿eh, amigos? porque vaya bueno, tranquilamente él quiere que mire a la 1 de la mañana hay que tener mucho cuidado que no se me pase porque si no es que me va a volver a pasar lo mismo o sea yo diría que ya más o menos 1 de la mañana, ¿no? 1 de la mañana ponía short start ahora ¡Pero si lo he mirado! ¿os he oído demasiado malo? o no entiendo qué está pasando, ¿vale? pero bueno sinceramente quiero enfrentarme a este y a Roxanne Wolf ahora mismo este no aparece no sé por qué pero vale como me venga Roxanne Wolf y me y me y me y me y me y me es que es que vamos yo creo que ahora es ahora mismo la que más miedo me da, ¿eh? porque realmente a Foxy que ahora mismo es Montgomery es más o menos sencillo de poder parar debido a que bueno viene corriendo y ya estaría, ¿no? pero Roxanne Wolf yo diría que es más el problemita que tenemos porque nos puede entrar nos puede hacer muchas cosas feas y a nosotros no nos gustan las cosas feas vamos a coger las monedas tenemos más monedas ok vamos a darle a esto que baje un poquito el calor en la zona vamos chicos lo tenemos perfecto por ahora nada bueno noche tranquila ahora mismo el otro animatónico no sé qué he hecho está dentro formándose o sea claro que es Montgomery es Montgomery me va a matar Montgomery me va a matar Montgomery me va a matar Montgomery no sabía no sabía no sabía estaba montando tío pero bueno sin más chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si vais quejando vuestros actos me dais un montón y en el caso de que vea que apoyáis muchísimo os traeré contenido mucho más interesante de Fanny Chafra ya sabéis suscribiros al canal si no estáis poniendo en los comentarios Fanny Chafra y que nos vemos con más vídeos este día así que hasta la próxima chicos adiós chau 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 Gracias.